a la opinión pública en aquella provincia. Antes de meterme de lleno en la economía, con Alfonso Prat-Gay en el mano a mano, paso por el querido Carlitos Regazón y nos metemos de lleno en la sexta ola en Israel, séptima ola en España, por ahora en España, con internaciones por debajo del 5% de las camas de unidades de terapia intensiva. Pero en Israel, ¿qué está pasando, Doc? Qué bárbaro, ¿qué tal, Paulino? ¿Cómo estás? Buen día. A mí yo ya no sé más cómo lamentar tener que hablar de este tema, pero ese es un hecho. En Israel, no sé si tenemos alguna placa, pero lo que está aumentando es la... O sea, ¿por qué es importante Israel? Israel debe ser el país más vacunado de la Tierra con 4 y hasta 5 dosis. Entonces, en semejante nivel de vacunación, llama la atención que esta quinta, esta sexta ola, que es probablemente por una subvariante que se llama BA5 y BA4... Correcto. ...que aumente tanto las internaciones. En este momento, si uno fijase lo que está ocurriendo en Europa y en Estados Unidos, en todos los países están aumentando las internaciones de nuevo. En el Reino Unido, hoy, ya el dato es sin duda inequívoco, las internaciones aumentan a la misma velocidad, no se sabe si van a lograr el mismo nivel, probablemente, y esperemos que no, que en la última ola de Omicron, que fue la más disruptiva de todas. En Israel, la cantidad de internados está aumentando a esa velocidad. Ese es el primer punto a destacar, entonces. La mitad de estos vacunados, completamente. O sea, la mitad de las personas que van a terapia intensiva son completamente vacunadas. Evaden... Y con refuerzo. Y sí, porque ya lo hemos explicado 20 veces, es el reverendo Tomás Valle del siglo XVIII que lo explicó y ya lo he dicho desde que empezó la pandemia. Con la vacuna sola no alcanza. Evaden la inmunidad de las vacunas. Exactamente. Están nuevas variantes, perdón, porque lo escuché mucho en redes sociales y no quiero hablar por boca de ganso, decíamos en el barrio. No, no, es correcto. Es decir, tienen un nivel de evasión. Entonces, esto, para entenderlo, es como el cinturón de seguridad. Vos, el cinturón de seguridad te previene el 90% de las muertes. Está muy bien lo que planteás, correcto. No necesariamente todas las muertes. Ahora, si vos estás en la Panamericana con todo el mundo manejando a 150, la eficiencia del cinturón de seguridad baja. Eso ocurre con las vacunas. Estamos en sexta ola, no es poca cosa. De hecho, no es poca cosa. Y hay preocupación en Europa con casos que crecen. Acá no se testea, por cierto. Casos bajan mucho, qué sé yo. Y yo veo un relajo en el tema de la vacunación. Es decir, la cuarta dosis, no lo iba a decir, pero lo voy a decir. No puedo esperar seis meses. O sea, tiene que ser antes. Antes de los seis meses. Porque a la velocidad que vamos, querer ser estrictos con los meses que demoren, darse la cuarta dosis, lo único que hace es que se esté vacunando muy poca gente por día. Por lo menos, la mayor cantidad de gente vacunada. Segundo tema, yo dudo... O sea, los expertos unánimemente sostienen que hay que usar barbijo en lugares cerrados. Más allá de algunas resoluciones. Y los dos, porque si hay uno que no lo usa, también se pierde eficacia como bien contraste. Pero transporte público, por ejemplo, todo el mundo con barbijo, ideal que sea en el 95, y cuando uno entra a un negocio, pone ese barbijo. Bueno, todo... Excepto los hospitales, los, perdón, los restaurantes, donde la recomendación es que tengan las ventanas abiertas. Bueno, el COVID puede aumentar el riesgo de padecer Alzheimer, Parkinson, ACV, hay un estudio al respecto. Mientras me mostrás esto, aunque sea breve, quiero compartirlo, porque tiene que ver con el COVID. Yo ya voy al diálogo con Prargay. Ahí está. Esta es la imagen. ¿Me la contás al cuadro? Sí. Digamos, el COVID, además de las complicaciones agudas, provoca complicaciones alejadas. De estas complicaciones alejadas, hay dos familias. El COVID prolongado, y el aumento de riesgo de la mortalidad, como hablaba el otro hace unos pocos días acá, y el aumento del riesgo de demencia. Recordemos, esto ocurre en personas mayores que tuvieron COVID. De empezar a padecer Parkinsonismo, de sufrir un ataque cerebrovascular y de sufrir otro tipo de ataque cerebrovascular que es la hemorragia intracerebral. Hay otras complicaciones que está el COVID. O sea, no solo estas, hepatitis, insuficiencia renal aguda, que después se transforma en crónica, trombosis de otras partes del cuerpo, infarto, y por supuesto el aumento de la mortalidad alejado, como lo comenzó la semana pasada. La causa de todo esto, probablemente sea la respuesta inflamatoria que generó la prima infección, que provoca efectos alejados a lo largo de los meses, por lo menos, en el organismo, aún habéndose recuperado del COVID en sí, pero quedando vulnerable a este otro tipo de complicaciones. Gracias, Doc. Da un gusto. Como siempre, enorme plazarte. Alfonso Parcay, ¿cómo le va? Hola, Paulino, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.